Enrique Peña Nieto lamentó la muerte del empresario Lorenzo Servitje y externó su solidaridad con los familiares del fundador de Grupo Bimbo. A través de su cuenta de Twitter, arroba EPN, el mandatario federal escribió Lamento el fallecimiento del respetado y querido empresario Don Lorenzo Servitje, mi solidaridad para su familia, amigos y todo Grupo Bimbo. Con visión, valores y compromiso con su país, Don Lorenzo fundó Grupo Bimbo y la convirtió en una empresa mexicana de talla mundial. Que en paz descanse, precisó el jefe del Ejecutivo mexicano en otro tuit. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico